Muy buenas gente, estamos una vez más en mi canal El vídeo de hoy es un vídeo que muchas personas me han pedido Por dos motivos, uno de ellos es por la zombie ¿Veis la zombie? No decáis, oh, ¿dónde sacaste la zombie? Los que lo sabíais y sois de hace mucho tiempo sabéis que tengo la zombie Yo utilizaba la zombie Es lo que ahora no me gusta, ya que me cansó Pero sí, tengo la zombie, muchos me la pidieron Oye, creo que tenías la zombie zombie, no sé qué Aquí la tenéis Y en otro lugar, la clave del vídeo, lo principal del vídeo Es como tonalear Como rotar en late, como verse en late Os voy a enseñar las maneras para hacerlo Ya que muchos me pedís, oye, mira tío Como me recomiendas para rotar, o como me recomiendas para tonalear O como hacer Así que os lo voy a enseñar Os voy a enseñar las maneras que solemos utilizar Los pros, o las que suelo utilizar yo O las que más se suelen utilizar Y las voy a resumir en tres sencillos pasos Para poder llegar a hacerlas Para comenzar El primero de los pasos que vamos a hacer es Enseñaros o deciros cuáles son los túneles básicos Ya que principalmente tenemos Cuatro tipos de túnelings O cuatro tipos de maneras Para Movernos en late Comenzamos con El túneling básico Que es el que hace Prácticamente todo el mundo El túneling básico Siguiendo a él, tenemos el que utiliza Buga. Es un tunneling que está bastante bien, pero es un tanto complejo mentalmente, sobre todo ya que no tienes que forzar a tu Brawills, sino que tienes que ir clic a clic. Pero todo el rato vamos a ir ahorrando 10 de materiales ya que hay una pared que no vamos a colocar. En tercer lugar tenemos el tunneling de Bizzle. Bizzle lo puso en su día de moda y es un tunneling que prácticamente se hace siempre, ya que es un tunneling que puedes hacerlo muy largo, lo puedes expandir de unas maneras muy sencillas y no es muy costoso. Y en cuarto lugar tenemos el tunneling nuevo que se lleva haciendo desde hace tiempo ya con la escalera. En segundo lugar, una vez que sabemos cuáles son los tunneling, vamos a ver cómo hacerlos o cómo mejorarlos. Es decir, yo por mucho que sea hacer todos en game, hacer el de Buga, que es este, me resulta más complejo ya que mi cabeza, no complejo, sino que mi cabeza se desfocusea en la partida. Es decir, mi cabeza aquí se focusea en intentar ahorrar esa pared. Y como mi cabeza se focusea en intentar ahorrar esa pared, yo no lo hago. ¿Yo qué tunnelings hago? Pues hago el normal, que es, mira, lo hago, o el de Bizzle. Es también, está bastante guay. Es esto, ya veis, es prácticamente una diagonal que queda muy bien como antes os mostré. Bien, y ahora, una vez que tenemos seleccionados o digamos nuestros preferidos, vamos a ponernos en marcha, a practicarlos para no trabarnos una y una y una y una y una y una y otra vez. Para ello, lo principal es la edición, ¿vale? Es decir, tenemos que ser prácticamente perfectos editando, no podemos trabarnos, no podemos hacer puertas, no podemos, si queremos hacer cuatro, quedarnos así. No podemos hacer prácticamente ni un fallo. Si todo lo cometemos, tenemos que reducir al mínimo el número de fallos. ¿Y cómo se reducen al mínimo el número de fallos? Metiéndonos en mapas de edits. O, todo el rato, pues, corriendo y haciendo esto. Y es una cosa que suelo hacer. Y así, venga, ahora, esto, ahora por aquí, ahora por allá. Haciendo mil tipos de edits, para que nuestra cabeza se acostumbre, ¿vale? Es algo que siempre, pero yo, pues lo que recomiendo es subir un vídeo, hace una semana, de un mapa de edits, hacerlo sin parar una y otra y otra vez. ¿Qué pasa? Vamos a tener un problema. Los que jugamos en PC, tanto comando como tecleo y ratón, es mucho más sencillo editar. Porque en PC va todo más fluido. Los que jugáis en Play, es más complicado por el tema de FPS y que la Play no tira. Entonces, lo que os recomiendo yo, ya que yo juego en Play, es intentar hacerlo siempre, al principio, muy lentamente, porque nos costará mucho. Pero siempre vamos a ir metiéndole, aumentando la velocidad de edit. Hasta que llegue un punto que nos saldrá muy fluido. Entonces, una vez que tenemos la edición prácticamente a la perfección, pues vamos a comenzar a buscar la forma que a cada uno le sea más efectiva de hacerlo. Por ejemplo, mi forma más efectiva para hacer el turno en el básico es coger la pared, empezar por este lado, bajar para abajo, continuar aquí y finalmente por otro suelo. Y eso ya es por rarezas y costumbres. Esto, por ejemplo, lo hago yo con mis nuevas pins. Con mis otros pins, que era dándole la Q, lo hacía pues al revés. Me acuerdo que primero colocaba esto y luego las paredes. Eso ya, cada uno que se busque su preferencia. Pero la mía, hacerlo así ya que siempre coloca prácticamente todo. Y una vez que tenemos esto, pues ya no vamos a parar de meternos en creativo. Y continuamente estar haciendo túneling para, a la hora de que llegue una partida, saber hacerlo a la perfección. En tercer lugar, dije que iba a haber tres, pero va a haber cuatro. Es una cosa que se me acaba de ocurrir de por medio. Es, espera, tío. Si llega un torneo, ¿cómo puedo calentar de una manera rápida todo esto para hacer torneo de una manera muy sencilla y demás? Yo lo que recomiendo para calentar, ¿vale? Es hacer dos cosas. Es decir, tenemos torneo y a las cinco, que es lo que hago yo. Si pasáis por la idea de Twitch, veis que lo estoy haciendo todo el rato. Torneo a las cinco, son las cuatro. Hay que calentar. No tuve tiempo para jugar, vamos a calentar rápido. ¿Qué hacemos? Todo el rato. Edits útiles. Vale, que la cabeza tenga que pensar constantemente. Acá es cierto, vamos pensando. Edits útiles. Uno por aquí, otro por este. Este de aquí, este, este. Ventana por ahí, ventana por allá. Vale. Todo el rato edits útiles. Y una vez que ya decimos, vale, estamos bastante bien editando. Vamos a ver cómo estamos de rapidez de dedos, que es lo fundamental. ¿Y qué hacemos? Las tortugas que hace Mongrel para editar. Es decir, abrimos aquí, nos ponemos y instantáneamente abrimos aquí, colocamos, abrimos aquí, colocamos, abrimos aquí. Y vemos que está, que vamos bastante rápido. ¿Qué decimos? Queremos ir a un paso más. Vamos a las siguientes. Que sería igual, pero abriendo aquí. Solo que estas ya son mucho más complejas. Estas a mí no me gustan mucho, ya que aún no estoy acostumbrado de todo. A los Bins, pero bueno, más o menos, poco a poco me van saleando. Y aquí, estaríamos al menos ready para tunelear en el torneo. Y en cuarto lugar, la sección más teórica de este vídeo, la que quizás os ayude más o menos, ya que no está en práctica, es todo teórica. No tengo ejemplos, no tengo unos tormentas, así que escuchadme directamente. Y es, ¿cuándo tunelear? ¿Con qué material tunelear? ¿En qué zona tunelear? ¿Y hacia dónde? ¿Y cómo? Bueno, es decir, vamos a reponer el caso. La tormenta, pues, cierra aquí. Nosotros estamos aquí en nuestro cubo, ¿vale? Estamos aquí en nuestro cubo, al borde. Y nos cierra allí delante. Pues nosotros tenemos que saber qué materiales tenemos, qué utilidad tenemos, y la gente que tenemos alrededor. Ya que, si tenemos un tío muy cerca, que esté holdeando mucho, a lo mejor es que tiene un pad. Si la tormenta está muy, muy lejos, tenemos que obligar a que todo nuestro exterior gaste su movilidad. Y en última, rotar. Es decir, que dispararle a este, focusearle al otro, a no sé qué, tarde o temprano tirarán algo. Que no, pues tenemos que ver qué es lo más efectivo. Si nosotros, en un late, con mucha gente, vamos por ahí, rotando así, con madera, nos van a acabar filtrando balas por todos lados. Vale, entonces, si tenemos una rotación larga, yo lo que recomiendo hacer es pasaros al ladrillo. Nos damos al ladrillo. Y mira, si nos filtran balas, pues mira, nos han filtrado. No, no hay problema, pero nos filtrarán en lo mínimo posible. Si estamos jugando, tríos, paduos, ¿vale? En los cuales de ellos hay distintos roles. Yo, por ejemplo, cuando jugaba con Jovey Gancheto, yo solía tunelear. Lo que hacía es, si voy yo de primero y tengo que hacer una rotación algo larga, tiro de metal. Esto tiene un contra, que es que nos lo pueden romper fácil, pero como somos varios, yo iba tirando, ¿vale? Se rotasaba ahora y no sé jugar. Yo iba tirando y por atrás... Joder, mirá esos los que puse. Esto le costó con las lins. Yo iba tirando y por atrás, tanto Gancheto como Jovey, a la mínima que disparaban. Bueno, pues jondeaban una pared o iban recubriendo los huecos. ¿Qué pasa si nos ayudamos a tener un tunelín de los cuales yo puedo ser el único que recibe daño? Y ellos lo van a tener perfecto. Y vamos a estar posicionados en la siguiente ronda. Esto en cuanto a qué materiales gastar. Siempre todo va a depender de tu economía. Es decir, si tenemos 500 de madera, 0 ladrillo y 100 de metal, no vamos a tener el metal. ¿Vale? Porque no podemos hacernos empleados late. Lo que nunca debéis hacerse es un cubo de madera. Si te haces un cubo de madera en un late, date por muerto. Porque te van a maldar de todos lados. Eso lo tienes que tener siempre en mente. Y lo otro es... ¿Qué tunelín hacer? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho otro? ¿Por qué has hecho tal? Yo aquí, por ejemplo, buga. Si no tuviese gente delante. Es decir, si tuviese que ampliar allí, no tuviese gente delante. Pues se pondría a hacer el suyo. O sea, así se queda. Y como nuevo, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Casi 100 de más que ahorra y son muchísimos. Muchísimos materiales. Y para solos es... Para mí los mejores túneles. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos por aquí y tenemos gente delante. No lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que estar poquito a poquito. Nos cubrimos. Vale, que podemos avanzamos a otro. Que podemos avanzamos a otro. Todo eso. Tenerlo siempre en cuenta. De vuestro entorno. En solos está muy bien el que os dije. De la escalera. Es decir, imaginaos que la tormenta la tenemos aquí. Todo el foco nos viene de allí. Tenemos gente close. Pero nos vamos a ir cubriendo con nuestra escalera. Y quedamos. Que nos vuelve. Tenemos otra vez toda la zona. Y hemos gastado 20 materiales. Que en comparación con gastar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 120, 180, 240. Se acaba notando. Y mucho. En nuestra economía. Y es muy importante. Yo... Hay una cosa que peco. Que es gasto mucho material. Por... No fucusearme en economizarlos. Y es algo que yo mismo tengo que aprender a hacer. Y... Poco más que deciros. En cuanto a Tunneling. Pues eso. Hacerlo siempre. Siendo consecuentes de lo que tenemos alrededor. De lo que tenemos enfrente. De lo que tenemos a los lados. De nuestros materiales. Y de vuestra movilidad. Poco más que contaros. Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de nada. Voy a estar por Madrid estos días. Supongo que este vídeo lo subiré a Madrid. Así que lo veis. Si es de Madrid. Si queréis venir a saludarnos. Pues estaremos. Yo ve. Vamos yo ve. Ricky. Warwen. Yo, Hildra. Raik. Marky. Lucas y Dora. Estaremos por allí. Por Madrid. Si queréis venir a saludarnos. No lo dudéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima. Y chau, chau.